Y One Entertainment, promociones Hernández, y la esquina del movimiento, presentan, sábado veintiuno de noviembre, se presenta, con todo el buen sabor, la orquesta de moda, controversia. Se me escapa el alma, ahora que te vas, soy un desperdiento, un loco de atar. Atar además, llega, el sabor de la Cucurumbia, grupo, eliges. Y por si eso fuera poco, llega, los sonidos del momento, sonido yengere. Te tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Sonido Hermandad. Sonido Leo. La casa por la ventana, me da la casa por la ventana, si es que tú vuelvas a estar contigo, si es que yo vuelvo a estar contigo. Sonido Estereo Salsa. Y yo no estuviera viviendo con él, tú eres mi marido y yo tu mujer. Yo te amaría, te adoraría, sona la noche entera hasta el amanecer. Sonido Osito Candela Jr. Informes, cinco diez, nueve dieciocho, veintisiete cuarenta y nueve, y cinco diez, tres ochenta y cuatro, cincuenta y cuatro, sesenta y cuatro, doscientos, Silverberg Road, Oakland CA, nueve cuarenta y seis veintiuno.